Gracias, señor Presidente. Decir que entiendo que estamos cansados, hace 11 horas que estamos sesionando, pero también decir que ese más de un millón de mujeres en Argentina hace 17 años que esperan que la palabra endometriosis ingrese a la política pública de la Argentina. También mencionar y agradecer enormemente al doctor Nicholson, que nos acompañó estas 11 horas, que hace 17 años creó la Sociedad Argentina de Endometriosis. Y junto a ellos, y junto a Endolasos de San Luis, Endohermanas, MAE y un montón de investigadores de CONICET, realizamos el 13 de marzo en este congreso una jornada para hablar de lo que no se habla. En este recinto, nosotros le damos mucho a muchos sectores y muchos de esos grandes sectores a los que les damos todos, no siempre reconocen y reconocen poco. Ellos hoy vinieron de San Luis, de la provincia de Buenos Aires, de todas las provincias, esperaron 11 horas. Algunos tuvieron que volver a sus provincias. Les damos poco, un día, para visibilizar una palabra que atraviesa el dolor de muchas familias. No son solo las mujeres, son las familias, las madres, los maridos, los hijos. Les damos poco y agradecen todos. Para ellos es un punto de partida en la política legislativa de la Argentina. No nos conformamos con un día. Pero poder tener este pañuelo amarillo que los identifica en el mundo y en Argentina, para ellos es empezar a transitar la salud pública en la Argentina. De nosotros depende si somos capaces de darle la cobertura, de darle la sustentabilidad de la medicación, las intensidades son absolutamente variantes. Hay alguien que puede convivir con esto, pero no tienen hoy el derecho a elegir cómo hacerlo. Esta es una agenda que hoy inicia en el Congreso. Gracias. Gracias, señora diputada. Gracias.